bienvenido bienvenido a tu canal tu canal entera taki driver en este vídeo vamos a mostrarle cómo saber cuánto mega tenemos de internet cuánto mega es que nos envía nuestra compañía telefónica a nuestro hogar eso es para saber realmente si nos están mandando lo mega que realmente estamos pagando por ello bien bueno lo que vamos a hacer es que como pueden ver aquí tengo la página al lado vamos a entrar a la página bien bueno ya que estamos en la página lo que voy a hacer es que le voy a dejar el link de esta página en la descripción del vídeo para que vayan directamente aquí ustedes bien aquí ustedes en esta página pueden verificar cualquier compañía de internet que tengan no importa esta es de claro pero no importa puede ser artist viva o la demás compañía que ustedes poseen pueden verificar la que bien aquí donde dice inicio lo que vamos a hacer que vamos a dar inicio y aquí él va a medir nuestra capacidad de internet que que no está mandando bien yo realmente poseo son 100 mega de internet con 25 de subida aquí como ustedes pueden ver está rondando entre los 90 89 mi capacidad de internet y aquí ahora vamos a probar la subida como ustedes pueden ver entre los 20 21 y realmente 25 de subida y 100 de bajada que tengo bien como ustedes pueden ver aquí ustedes pueden verificar eso bien así es espero que este vídeo sea de su utilidad como siempre le digo esa persona que no está suscrito este canal vamos suscribiéndose esa persona que pueda compartir este vídeo vamos compartiéndolo así es como siempre digo a todos aquí en el canal bendiciones